Ser madre de cabeza hogar lo más difícil es que tiene una responsabilidad que tiene que cumplirla y es difícil, pero sabe uno que tiene que hacerla y es algo duro, que tiene que uno pensar muchas cosas y pensar de que si uno no existe. En la mañana me levanto a las cinco y media seis, pongo a hacer el tinto, empaco, me baño, me cambio, me pinto y me voy a trabajar. Mi mamá queda encargada de los niños, de llevármelos al colegio, tráemelos. Yo llego aquí a las doce, doce y media y vuelvo y hago tinto para irme a trabajar. Me estoy yendo por ahí a las dos de la tarde y estoy llegando a las cinco y media, seis, a la casa. Él es mi hijo mayor, tiene catorce años, toda la vida lo he tenido yo y le doy gracias a Dios por tenerlo, que ha sido como que esa fortaleza para mí. De ser madre de un niño discapacitado es algo duro, pero le doy gracias a Dios que he sido capaz y sé que soy capaz hasta lo máximo, hasta que mi Dios diga ya, pero yo lo tengo ahí y he estado y ha sufrido y me ha tocado duro y gracias a Dios para estar donde estoy, lo poco que quisiera brindarle más a mis hijos. Le doy gracias a ellos porque ellos me han colaborado mucho, por ejemplo cuando la niña estaba ella me la ayudaron con el kit escolar a las dos niñas, ella me la ayudaron y a veces que los zapatos, que las cobijan, o sea mucha colaboración tuve de parte de Visión Mundial y tengo colaboración porque inclusive ahorita gracias a ellos engrandé más el negocio que yo quería. Gracias a ellos tengo ese mejoramiento para poder trabajar, para poder tener un sustento más grande.